mis chicos buenas tardes ya casi noches como están espero que se encuentren muy bien les saluda su amiga piedad y mis chicos ya estamos aquí listos para seguirles mostrando la siguiente parte del almacén que realmente chicos ya ni sé ni qué número va es el 3 o el 4 ya ni me acuerdo es que de verdad son tantísimas cosas chicos las que me están saliendo que ya ni me acuerdo bien qué número de vídeo es si el tercero el cuarto pero creo que este va a ser el tercero chicos que me han salido son tantas tantas cosas que me están saliendo y las que todavía me hacen falta por salir que de verdad estoy emocionadísima todavía no puedo creer que me haya tocado tan buenísima suerte con este almacén de verdad que estoy bien contenta bien agradecida con dios y más feliz estoy más contenta de que están aquí todos ustedes conmigo también esté disfrutando de mi alegría porque yo sé que ustedes también se emocionan igual que yo me chicos así de que muchísimas gracias por estar aquí a todos los que están nuevos a los que están llegando a mi canal bienvenidos de verdad se los agradezco muchísimo ojalá que les guste mucho el contenido del canal y se quedan aquí por mucho mucho tiempo que mis chicos hermosos así de que muchísimas gracias otra vez y vamos a comenzar ya sin tanta platicadora porque ya saben luego se me hace mi largo el vídeo y no quiero así de que pues vamos a comenzar mis chicos bienvenidos váyanse por una bebidita o algo que comenzamos ok mis chicos miren aquí estas son las cosas que quiero mostrarles todo esto de aquí y también un poquito de la de allá miren hola richie buenas noches aquí richie me está ayudando y este miren ahí él me va a ayudar a arrimar un poquito porque son todas todavía todas esas cosas las que nos quedan chicos pero ahorita richie me va a estar ayudando a arrimar aquí todas las cosas por aquí y pues sí así de que vamos a comenzar ok mis chicos pues ya que me arrimé este me arrimó richie la primer bolsita está aquí en estas y está un poquito rotita ok y vamos a comenzar lo primerito que viene aquí es esta cajita que trae un no vienen una cajita musical y lo que chula nuevecita mis chicos en su cajita miren ok lo siguiente que viene por aquí es esta esta bolsita miren qué bonita ok vamos con miren estos son unos pantaloncitos ya va a empezar a salir otra vez la ropita chicos nuevecitos muchos me han dicho que a lo mejor este este almacén era de alguna persona que tenía alguna tienda o algo hay chicos pues la verdad no sé yo no les sabría decir exactamente si hay mucha ropa así pero lo que también es me fijo es que traen sus recibos así de que yo no sé si realmente yo creo que toda esta ropa así la compró porque me han salido muchísimos recibos y pues no sé yo como que siento que no sea de una de una tienda porque si sale mucha ropa pero creo que no tanto o la verdad no sé chicos mejor para qué investigar verdad ya como quiere ya es mío ok entonces por aquí viene esta campana miren qué bonita ay qué chula miren nada más parece de cristal parece de cristal pero no es de piedad ok miren por aquí viene este otro pantaloncito miren es un pantaloncito como de piel ay qué chulo de pielecita miren nuevecito también chicos pura ropa nueva viene aquí también miren un suetercito también con su etiqueta nuevecito ok por aquí viene esta otra bolsita miren qué bonita otra bolsa más ok también miren nuevecita con su etiqueta y todo ok miren aquí viene todo lo que traen las bolsas a la hora de que las venden y parece que es todo no creo que traiga nada ay miren miren nomás yo diciendo que no creo que traiga nada y por aquí miren lo que me viene saliendo por aquí y ya no le iba a esculcar la bolsa mis chicos miren no sé si sea de plata o no después lo voy a investigar pero miren nada más que chulo está ya de todas maneras luego les voy a decir lo que encontramos de plata lo que encontramos de oro Ok, por aquí viene otra bolsita Miren nada más que bonita Una bolsita negra también, nuevecita Con sus etiquetas Ok Déjenme ver esta que trae por aquí Wow, miren esta también trae Miren, miren nada más Que chulo collarcito Mira Richie que bonito collarcito trae esta Miren que bonito Mi chico, wow Y les digo, y no sé también Este si sea de plata o no, la verdad no La compró en Sears Miren, está chulo aquí Y estaba dentro de la bolsita esta Miren, nuevecita la bolsa aquí con su papel Déjenme ver si hay otra cosita por aquí Ok, no hay nada Trae muchas bolsitas aquí Aquí trae otra bolsa Ay chicos, a ver el garage un ratito Y como que se me hicieron muchos zancudos Me andan picando las piernas Ok, miren, está chulo este collarcito Déjenlo, pongo por acá Ok, ya no trae nada más esta bolsita Ok, por aquí viene Miren nada más lo que viene aquí en este sobrecito Un semanario A ver si es un semanario Déjenme ver Trae, no No es un semanario Son seis Son seis pulseritas La compró en Macy's Déjenme ver qué precio tenía Ay, no se alcanza a ver chicos Pero miren, miren nada más Realmente no les podría decir si es de plata o no Dicen que la plata Corre con el este Nueve veinticinco ¿Verdad chicos? Pues no Dice Silver Test Va en inglés No sé A lo mejor nada más es chapa ¿Verdad? Porque así también tiene que le costó Veinte dólares Quizás nada más es chapa Ok, por aquí viene otra cajita de Macy's Y miren Aquí viene esta pulserita Miren qué bonita Ay, qué chula Ok Y también la agarrón Macy's Ok, por aquí viene otra cajita Miren de Macy's también Y aquí en esta cajita Vino esta pulserita Miren qué bonita está Miren también los guantes estos azules ¿Verdad? Para que resalte más la joyería Ok Y la última cajita que viene aquí Es esta Y trae un Miren Este es un Un brazalete que dice Lovely Algo así Miren qué bonito No sé si sea de plata No, creo que esta no es plata Nada más a lo mejor Chapeadita en plata Ok Por aquí viene un fajito Miren nada más Un fajo también nuevecito Con su etiqueta Bien bonito Un jaboncito De los Este, ¿cómo se llama? De los hoteles Y por aquí viene esta bolsita negra Y adentro trae Un aceitito de bebé Una cremita de bebé Y un champú Todo nuevecito también Y ya por aquí trae Miren Y trae cosas para Este de hotel Miren Champú Acondicionador Y jabones Ok Y es todo lo que trae La bolsita esta Ok Lo siguiente que viene por aquí Miren Es este Este otro jueguito de platos Miren Miren nada más Qué chulos platos No saben qué bonitos están Miren Son esos cuatro platos de ahí Miren Son diferentes las formas Así que cuatro platitos Y por aquí viene Este jueguito de vasos Miren Miren nada más Qué bonito Ocho vasitos Bien preciosos Ok Entonces Miren Me arrimo otra bolsita Ok Mis chicos Por aquí Viene la siguiente bolsita Vamos a ver Viene más ropita Pero saben qué Esta sí se ve Que está media suciecita Ok Está sucia Pero no está No está nada de maltratada Chicos Está de buen ver Miren Unos pantalones Yo creo que esto Una buena lavada Y miren Van a estar Pero bien listos Ok Por aquí viene esta blusita Ah no Son este ¿Cómo se llama? Son bufandas Miren Y por aquí viene Un termito Chicos Miren hasta comida Viene aquí Una lata de frijoles Especias Miren Aceite Pepinillos Más especias Arroz Este sal Y mayonesa Nueces Más arroz Ah miren Qué chistoso Todo lo que trae Por aquí vienen Creo que son Estas son para la mesa Miren Para ponerlas en la mesa Decoraciones Para poner los platos Miren Ok Más especias Por aquí viene Pues este Una latita de leche No sé qué Por aquí viene una tacita Miren qué bonita Una tacita bien bonita Ok Por aquí viene este La loción para diabetes Oigan Como que tenía diabetes La señora Ok Miren Aquí otra Otra latita de salsa Por aquí viene Puré de papa Más latas Miren Un este Un labial Otra lata Yo pienso que estas latas Están bien vencidas A lo mejor Ok Por aquí viene una alarma Unos pasadores Hasta un cepillo Una regla Calcetines Una cinta Un juego de baraja Del casino Una La lechera chiquita Una lechera Un corta uñas Crema Lapicera Miren Más notas Ay unos calzones Cagados Ah no No son Ay si son Unos calzones Cagados Bueno no se si están Cagados Pero si son unos calzones Y una de estas Para echar aire Y miren Ya es todo Lo que trae aquí Se ve Mira Se mira como pura Puras ketchup Cucharas Miren Miren De los restaurantes Rápidos Y ya Esculqué Bien esculcadito No quiero que se me pase nada Ok Y esto es todo Lo que trajo esta bolsita Ok Seguimos con la siguiente Bolsita Y aquí trae Oh miren Aquí trae Trae una bolsita Y adentro de la bolsita Uy miren Que bonito Unas son pinturas Y está bien selladita Miren nada más Bien sellada Que está Ok Por aquí viene Una brochita Miren que bonita Y también Selladita Y por aquí viene Que es esto Oh es una Como una toallita Desmaquillante Miren Nuevecita Chicos Chicos y chicas Me dice una muchacha Porque nomás Dices puros chicos Que piensas Que no te ven las chicas No mis chicas No mis chicos Es que yo así Les digo a todos Sean niñas O niños Yo para mi son chicos Pero estoy hablando De los dos Ok Para no decir Mis chicos y mis chicas Ya nomás digo mis chicos Y ya Es para los dos Ok No creen que nada más Son vidas para chicas Claro que no Son para chicas también Ok Aclarado el puntito Seguimos Aquí vienen dos platitos Blancos Una toallita Con una tapaderita De algo Otra bolsita Miren ¿Qué dice? Campeón 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 Tequila campeón Ok Y esto es para los trastes Este sí está medio bellito Ok Por aquí viene una cajita vacía No se le siente que traiga manjenito Y miren Cucharas y comedores Ok Y esto es lo que me trajo esta bolsita Ok Por aquí viene otra bolsita Aquí en esta bolsita traemos cinta Unas medias Medias sucias Llenas de polvo Ok Periódico Por aquí viene una estufita eléctrica Miren Ajá Ahí está la estufita Miren Por aquí viene una cajita de jabón Todavía trae para unas cuantas lavaditas Y lo bueno que el jabón nos echa a perder unos cuchillos Estos sí están bien puercos Llenos de polvo Y esto que es Oh esta es otra estufita eléctrica Miren Ahí se ve También Y ahí está Ok Y esto es lo que trae esta bolsita Ok Por aquí viene otra bolsita De Craftsman Miren Miren que chulas bolsitas Están nuevas estas bolsas también Ok Y aquí viene adentro Otra bolsita Déjenme ver si no trae por ahí Uno Uno de los dos dólares Trae pastillas ahí adentro chicos Unas pastillas anaranjadas Miren Las pastillas que trae Una que otra pastillita Ok Por aquí ¿Qué es esto? Ay miren que lindo Ay miren Que tierno Un jueguito de palita Un cuchillito Ay que bonito Y miren Como para el pastel Exactamente Oh miren Aquí viene una maquinita De Para hacerse el test Del diabetes Miren ¿Será que tenía diabetes La señora? Ok Por aquí vienen unos Cajos Nuevecitos Otra bolsita Ay miren Que bonita bolsita Brasiano Esta la compró En TG Max Ok miren También nuevecita La bolsita Por aquí vienen Unos tenis Ok Aquí déjenme ver Que trae aquí Ay Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Richie? No sé Está raro Auto Bridge Auto Bridge A ver Alguien sabrá ¿Qué es esto? Ahí déjenme en los comentarios Son como cartas Porque tienen las Las figuras de las cartitas Miren Si alguien sabe ¿Qué es? Ahí me lo dejan En los comentarios Cuento automático Ok Ok por aquí viene un pantaloncito Nuevecito Miren Un color medio moradón Color océano Ok Por aquí viene ¿Qué es esto? Ay Dios Más joyas Chicos Miren Wow De Macy's Este es como un Pues no sé Un brazaletito Miren Con su etiqueta Nuevecito Miren Miren Estas pulseras Díganme si no están hermosas Ay no sé si es mucha luz Dejen le bajo un poquito la luz A ver Porque se mira muy fuerte No se pasa Ok chicos Miren Ahí le bajé un poquito la luz Para que se pueda apreciar mejor Miren Ok ¿Sabe si sean de plata? No, no creo Sí Y aquí están estos aretitos Miren Que chulos aretitos Ay miren 28 dólares Miren nomás Que bonito Ok Miren Esto es lo que trae Esta cajita Oye Es una cajita de cartera Miren Como que era una cartera De Levi's Pero ahí metió Algo mejor que una cartera Ok ¿Esto qué es? Ah Son como calcetines Por aquí vienen unos lentes De aumento Un pintauñas Ok Estas son las tiritas Para la máquina esta Para el diabetes Y parece que es todo Y aquí vienen unas notas Miren Voy a guardar estas notas Porque de verdad Que si En estas notas Vienen Vienen todas las cosas Que están ahí Alguien me dio esa idea De Si visitan las notas Puedo regresar las cosas A la tienda Así de que pues Hay un saludito Ese que me dejó Esa Esa buena Ese buen comentario Y esa buena idea La verdad Ok Vamos a ver Lo que trae esta bolsita Miren Ay Trae más joyería Ok Por aquí vienen pastillas Miren Sí chicos Estaba enfermita la señora Miren Más pastillas Una hermosa Pulserita Miren Nada más Siguen saliendo Las joyas Chicos Y miren Aquí todo esto Trae muchas notas Muchas notas A lo mejor Es de toda esta joyería Miren Ay Ay Miren Ay Brillan como el oro Miren Que bonito Chicos Miren Que chulos Están estos aretes También A ver Y aquí adentro Déjenme ver Otros aretitos Miren Ay No No puedo creerlo Chicos Cada vez que sigo abriendo bolsas Me emociono Y no quiero que se acaben Ay Es que Les juro que me emociono Y me emociono Ok Y miren En esta bolsita Todavía hay joyería Espérenme tantito Ok Mis chicos Miren Por aquí viene este jueguito También de De tres pulseritas Miren Que chulas Para que fueran de plata Pero no creo Porque tienen el precio Muy barato Ok Otra pulserita Miren Que hermosa Ok Miren Un anillito Bien bonito Este lo agarró En Sears Miren Aquí está la nota De Sears Así de que Uy Ojalá Voy y lo regreso Chicos Y pues Miren Si ahí está 20 dólares 20 dólares Ay Miren Ya nada más Tengo que ver A ver Que año Tienen Las notas Y a ver Si lo cambian En las tiendas Pues si Que tal que sean Muy viejos Verdad Ay no La nota Deja la guardo acá Miren Otros aretitos Miren nada más Que chulo No puedo Chicos No puedo Con esto Si saben Como chicos Una cosa bien Impresionante Miren Miren nada más Esto Ay que chula También Miren Que bonita Pulserita Hermosa Hermosa Ok Esta bolsita No tiene final Miren Ok Por aquí viene Otro jueguito De pulseritas Miren Otro como este Dos jueguitos Ok Que más Otro pomito De pastillas Y parece Que es todo Otro pomito De pastillas Y ya Mis chicos Puras notas 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 Que por supuesto Voy a guardar Y para chequearlas Después Ok Entonces Ahí viene Esta otra bolsita Miren Miren Nada más Miren nada más Lo que viene Por aquí Ay que lindo Miren A lo mejor Este si va a ser De plata Chicos Miren Miren nomás Que bonito Está Ay no Miren Ay chicos Es que si supieran Lo contenta Que me siento De verdad Está bien bonita Déjame echar Aquí esta joyería De aquí Miren que está Así sin nada Ok Y la última Que viene aquí Miren Otro jueguito De pulseras Serán de oro Ay chicos Miren que bonitas También Dos A ver son Dos Cuatro o seis No no es semanal Nomás Nomás Es de Es de lunes A sábado Ok chicos Y esto es todo Lo que traía Esta Esta bolsita Wow Buenísima De verdad Que cosas tan bonitas Traía Ok Entonces vamos Con lo siguiente Díjenme Mota aquí rapidito Esto Ay chicos De verdad Que impresión Tan grande Y aquí también Viene Ok Esto de aquí Esta cajita Déjenme ver Que es lo que trae Adentro Ay miren Miren chicos Que bonito Ay no Es que parecen De colección De verdad Miren que chulos Están Ok chicos Así de que Esto es todo Lo que Tengo aquí Déjenme limpiar Un poquito La mesita Y ahorita Seguro Chicos Yo ya estoy Guardando aquí Esta bolsa Y miren Ahí también Se vea Que trae Unas cajitas Así de que Déjenme ver Que trae Miren Aquí trae Miren Miren Nada más Lo que trae Esta cajita Oh my god Dinero Mira esta moneda Es una cora Pero mira 1812 No será de plata Mira Richie De 1812 Salió esa Ok aquí está Una notita No Si tiene Esta bien bonita Esta bien bonita Ok pues entonces Estos también van a traer A lo mejor dinero Otras dos Son de chicles Estos Miren Ay también Está llena de coras Miren Coras Coras casi Oh my god Mira aquí también está Oh este es un dólar Sí es un dólar Wow Qué bonito Un chico A ver esta otra Miren Más dolaritos Más dolaritos Más coras Miren Al último Voy a ver cuántas coras Se juntaron Ya ven que también Me salió una bolsita Llena de coras Y otra también De plástico Ay no Ya yo no sé cuánto Va a ser de coras Chicos Miren nada más Wow A ver ya no trae Otra bolsita por ahí No Ya parece que es todo Ok chicos Pues entonces seguimos Ok mis chicos Por aquí viene la siguiente Cajita Pues no es cajita Esta es como Es esto de ropa Pero no la voy a poner En la mesa Porque va a quedar Muy alta Ok Déjenla pongo aquí En el suelo Déjenla pongo un poquito Para que no me vean Mis piernas flatas Ok déjenme sacar todo Y lo pongo aquí En la mesita Pues miren Parece que son puras bolsas Pues lo hacías Ah mira Ah miren Todavía trae cositas aquí Ok déjenme Oye Oye Esto es para jugar hockey Déjenme sacarte Es un casco para jugar hockey Ok chicos Ahí está Eso es todo lo que traía En la bolsita Por aquí viene un este Un mantelito Miren Dice ¿Para qué es esto Rich? Hockey Oh miren Miren nada más Es un equipo para jugar hockey Un par de rodilleras Que para jugar hockey Dice Rich Y miren Aquí está el casquito Miren está bien tratadito Y miren ¿Qué es esto? Un anillo Trae un anillote de oro Miren Ahí metido A no sé qué Era no es de oro Pero miren Qué bonito El señor de los anillos Ok Por aquí viene esta bolsita Déjenme ver Qué trae Por aquí trae puros Como papeles Sin correspondencia Ok Déjenme ver Qué viene aquí En esta bolsita Más bolsas Y estas son tapaderas Miren Muchas tapaderas Estas sí Basuritas Y bolsas Más bolsas Y más bolsas Y ya pues Esto creo que son Puras bolsas Ok Bolsas de mandado Y estas cositas Para la mesa Pero estas sí Ya saben que están Bien gastaditas Miren Están medias Fellotas Así es de que Estas se van a ir A la basurita Chicos Porque así están Medias fellitas Y las bolsas Las voy a guardar Porque miren Son puras bolsas De De estas De papelito Para Para cuando Este Pónganme yarditas Miren ya voy a tener Bolsas en queda En la mesa Ok chicas Seguimos Ok Seguimos con la siguiente Por aquí viene Esta es para hacer Ejercicio también Aquí viene Unas cucharitas Metidas Ah caramba Ahorita vamos a ver Miren Un tapetito Para hacer ejercicio Y por aquí Vienen las cucharas Dice Richie Que si serán De plata Vamos a ver Cuando los cubiertos Son de plata Chicos También tendrá aquí Pues Si tienen Este Ahí una Tienen una Numeración Ahí Pero realmente Pues no es numeración A ver que dice Stylent American Stylent No más Va a ser Inoxidable Va a ser Inoxidable Ok Ok Por aquí Viene más Una manita Chócala Miren Una lamparita Que bonita Ok Por aquí Viene este Como tapetito Un ventilador Por aquí Viene otra Lamparita Un calendario De Wells Fargo Unos guantes Creo que Estas son Pelotitas De esas Que De las que Brillan En la noche Vienen Tres pelotas Aquí adentro Un vasito Bolsitas Es que Quieres Desculcarle Bien Porque Hasta las Bolsitas Más sencillas Van trayendo Joyería Ok Otro Otro Este Otra Linterna Una pelota Esto Es una Lamparita Para la parte De afuera Ok Aquí Esta Es una Figurita Otro Reflector Ok Que bien Oh Miren Una cámara De Olimpos Son de esas Vienquitas Pero miren Está bonita Ok Una regla Ay Chicos Gracias El polvito Ya está empezando A salir Ok Aquí Un bote De gel Nuevecito Un bote De alcohol Acetona Un rollito De bolsitas Más Este Más Cubiertos Por aquí Viene una Cremita No se ve Una lamparita Una pelota Tenga Sal de uvas Otra cremita Baterías Una lapicera Miren que bonita Lapicera Una lapicera De Mickey Mouse Mickey Mouse Ok Por aquí Viene una aguja Y parece Que va a ser Todo Miren Otro reflector Ok Y esto es lo que Traía esta bolsita Ok Chicos Por aquí Vienen Miren nada más Una bolsota Llena Y estos son Puros zapatos Mi chicos Miren Y vienen En sus cajas Chicos Romperé la bolsa Rompo la bolsa Richie Porque viene bien Voy a tener que Romper la bolsa Porque viene bien Amarrado Ay chicos Si les digo Que me siento Como niña Abriendo juguetes Abriendo este Regalos Ok Déjenme Hacerla Un poquito Para acá Ok Y vamos a empezar Con los primeritos Aquí están Ay No son zapatos Miren Ay Falta Y vaya a tener Puras cosas así Ay Me engañaron Miren Puras notas Este Como etiquetas Documentos Bolsas Bolsas Más bolsas Bolsitas Bolsitas Y más bolsitas Ok Chicos Aquí me chamaquearon No venían zapatos Venían puros Papelitos Ok Ok Aquí viene Esta cajita De regalo Estará llena De papeles También Miren Creo que Ni está Ni abierta No la abrió La señora Mira Si viene Bien cerrada Ay La voy a romper Chicos Creo que De verdad Fue un regalo Que ni abrió Ay Miren Un rebosito Y un Este Miren ¿Qué es este? Alpaca O es como una sabanita Miren También Miren Nuevecita Chicos De pelo De 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 lana Ok Ok Ahora si Ahora si Vienen por aquí Estos Miren Ahora si Vienen zapatos Ahora si No me chamaquearon Ay Miren Ay Que lindos Y tiernos Ay Que chulos Chicos Miren Que bonitos Chulos Chulos Que están los zapatitos Mi chico Chulos Chulos Ok Vamos a ver Esta otra cajita Que es lo que trae También Miren Bien selladitas Entonces Creo que Aquí Unas van a traer zapatos Y otras no Ay Miren Aquí viene Una cajita Con joyería Chicos Miren Nada más Lo que viene Por aquí Miren Miren Nada más Chicos Que bonito Está Mira Rich Ya viste Ok Por aquí Viene Este Papeles Chicos Miren Unas botas Unas botitas Miren Serán de piel No verdad Las compró En las sillas Ok Déjenme sacar Esta botita Que está aquí Llena de cosas También Esto Miren Nada más Ok Por aquí Viene Una lamparita Aquí viene Un ganchito Miren Para Pues no es una lamparita Es la pura parte De arriba Este Para Como para Colgar Cosas Ok Por aquí Viene este fuego De pelotas Miren Están bien duras Un pelotazo A la cabeza Y ahí Para desmayar A la gente Y miren Todo esto Se ve Creo que son Puras bolsas Chicos Miren Bolsas Bolsas Por aquí Trae una piedra Miren Una piedra Bolonchita Uno de estos Para limpiar Los zapatos Que más Que más Bueno Yo digo Que son puras Bolsas Pero no Déjenme Enchiquear Bien aquí Abajito Dejen Sacar Todo Ya Hay que ver Todo ¿Verdad chicos? No hay que dejar Todo Ok Por aquí Viene Otra Bolsa Ok Entonces Aquí vienen Las bolsitas De Más Bolsas Más Bolsas De papel Bolsas De papel Más Bolsas Ahí vienen Las bolsas De plástico Más Bueno Ya por bolsas No voy a sufrir Chicos Y más Ahora que ya Las venden Pues miren Ya ven Que va uno A la tienda Y ya Tienes que llevar Tu bolsa O pagar Ok Ok Aquí viene Este suetercito Este si se ve Que no es ropa Que está nueva Ya eres Unos calcetines Gediondos Una Camisita Ahí Pero miren Aunque se ve Ropa Que no es nueva Pero Trata Bien tratadita Chicos Bien tratadita Que con una lavadita Se van a la yarda Esta si Esta yo creo que no tiene arreglo Porque está media manchada Miren Esta si se va Pero derechita La basura Miren Pero si Toda esta ropa Les digo Una lavadita Bien buena Y se van Ahí en 50 centavos Un dólar Que se yo Bueno Entonces Aquí está Ok Aquí viene Otra cajita Déjenme ver Ok Esta también Trae los zapatos Miren Miren Que bonitos Que bonitas botitas Wow Miren Nuevecitas Con su etiqueta Están bien bonitos Ok Por aquí viene Ay Dios Y esta viene Miren nada más Llena de puros De puras notas Aquí una bolsita Miren Miren nada más Que chulada Blanquitos zapatitos Más notas Que es esto Oh miren Un trajecito Como para un baby Miren que bonito Ay que cute Miren Ajá Ropa interior nueva Miren Mira y son de mi size Son de mi talla Miren Unos verdes Unos blancos Y unos Unos este Colores Ay Richie mira Ya no me vas a tener que comprar ropa interior Por un rato Y miren Ya todas estas son puras notas Notas y más notas Como ven Nos beneficiamos todos aquí con esto Ok todos estos Miren puras notas chicos Y tantas cosas nuevas Ay Dios mío Ok por aquí viene otra cajita Y también miren Miren nada más Que chulas botas Miren Son del número 5 y medio Ok para si gustan Miren 5 y medio Quien tiene la patita Bien chiquita la patita Miren Yo no Yo soy ya del 8 y medio Así de que No me queda Y también Mi hija tiene su patita grande Así de que tampoco Y la chiquita Pues la chiquita Ok y parece que va a ser Todo lo que viene aquí En esta bolsa Wow chicos Muy buenos zapatos Nuevecitos Y muy buenas cosas Que me salieron en esta bolsa también Ok seguimos Ok mis chicos Entonces seguimos Con la Siguiente Y miren Esta es una bolsa Llena de ropa Ropa y no Se sienten Pues hay de todo chicos Así de que vamos a Vamos a ver Que tanto trae Ok Por aquí miren Otra vez ropa nueva Miren Un pantaloncito Ahí está La El ticket Ok Un gorrito Una pañoleta Ropa interior Unos guantes Miren Guantes Ropa interior Toda esta ropa interior También está Nueva Miren Guantes Ropa interior Con sus Etiquetas Aquí vienen Muchas toallitas Un brasier Miren Aquí vienen Estos calcetines Oh miren Esta Aquí viene una cajita Miren Es un joyero Tendrá Oh no Tiene nada Pero miren Que bonita Para guardar Tus joyas Y es musical Miren Me muero Chicos Miren Que bonita Para que pongas Tú una foto Aquí también Miren Aquí más calcetines Una toallita Ok Más guantes Nuevecitos Por aquí Por aquí vienen Unas cortinas Fundas Para la almohada Unos calzoncitos Bastante grandes Ay Dios Miren Aquí dentro De esta ropa Nuevecita Miren lo que viene Una bolsa Bien Puerca Miren Oh man Llena de polvo Aquí todo esto Mira Richie Ok Miren 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 nada más Cuanta basura Eso es lo que no me gusta Ver Miren Un paquetón De pastillas Miren nomás El tamaño De estas pastillotas Ay no Se imaginan Para los que son malos Para tomar medicina Méndigas Pastillotas Miren Ay chicos Esta está Pero llena de polvo Ok Por aquí viene Puro periódico Y unos zapatitos Miren Ok Déjenme echarla Acá de este lado Mucho polvo Trae aquí Otra toallita Calcetines Más toallas Pequeñas Por aquí viene Otro brasiercito Ok Aquí vienen Otros tenis Miren Todavía aguantan Unas dos Tres puestitas Ay Dios ¿Qué es eso? Ay chicos Me asustó esto Miren Oh Es un gorrito Es que me asustó Esta El peluche Miren 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 Que bonito Está Pero yo no entiendo Por qué Tiene polvito Miren Nuevecito También Chicos Ok Otro brasier Aquí Este papelito Lo último que trae Esta bolsita Es esta Es esta otra bolsita Miren Otra toalla Por aquí Otros guantes Miren Nuevecitos Pero están bien Polviados Aquí Aquí Y ya Esto es lo único Que trae esta bolsa Por ahí Trae unos calcetines Más Pero trae Mucho polvo Se lo pongo Ok Y esta bolsita Déjenme ver Esta trae zapatos Pero bien feos Eso sí Ya van Como para la basura Ahí también Hay toallitas Así como Así está bien Que eches Esa bolsa Para la basura Pero saca Todo de las toallas Ok Chicos Y miren Aquí Hay comida Miren Sardinas Miren Comida Enlatada No hombre Esta señora Estaba bien preparada Para todo Con este almacén Ok Por aquí Vienen Un montón De libritos Miren Miren Para matar El tiempo Para los niños Ok Por aquí Vienen más Son crucigamas Richo ¿Qué son estos? Miren Más puros Crucigamas Ok Por aquí Vienen estos Aceites Miren Ok Lamparitas De estas lamparitas Han salido Bastante Lamparitas Richo Ok Ok Por aquí Vienen estas Una cinta Y más bolsas Chicos Y esto es Todo lo que viene Aquí Y unas sandalias Unas chanclitas Ok Esto es todo Lo que me trajo Esta bolsa Ok Aquí viene La siguiente Bolsita Que se mira así Miren Hasta la bolsa Está nueva Viene con su etiqueta Ok Y por aquí Viene esta bolsita Y esto Y esto Chicos ¿Qué son? Miren Puro periódico Creo que Mira Richie Puro papel Aquí vienen Unas bolsitas Ok Y por aquí Vienen más Tiritas Para Pero miren Miren Puro periódico Revistas Notas Que ni se ven De todas maneras Esto ya luego Todo esto Lo voy a chequear Después más a fondo Chicos A ver si sale Por ahí algo Pero así A la vista Se ve puro periódico Y revistas Y así Ok Las bolsitas Estas Ok Entonces Vamos a ver Que trae esta bolsita Ropa Miren Ahí está Miren Esta es ropa Para caballero Las chiras Richie Te van a quedar A ti Papá Miren Aquí está Esta otra Miren Que bonita Para el frío Miren Wow Miren Que bonita Aquí está Esta otra Miren Díganme Si no están bonitas ¿Qué marca son? Este Es de Rodeuk Y C A ver Tienen el precio 26 dólares Cada camisa De estas ¿Cuánto pagamos Por el almacén? 100 dólares 175 ¿Verdad? No 128 Ah no Hay 128 Más taxis No 110 Más taxis 128 Pues miren Aquí Miren Estas camisitas 26 cada una 30 dólares 90 dólares Aquí Ay Que bonito Ok Por aquí Por aquí viene Esta otra Bolsita Aquí viene Un libro De perritos Una cortina Este Una agendita Miren Con su lapicera Lapicera Un calcetín Déjenme apuro Para no hacer Tan largo el video Más plantillas Para zapatos Por aquí Viene un libro Miren Un pedazo De chocolate Mmm No de embalde Había como caquitas De rata Miren nada más Chocolate Y aquí En el entre libro Ay perdón chicos Ok Por aquí viene Otra bufandita Unos vasos Cinta Un abanico Una bolsita Con hilos Y agujas Por aquí vienen Este Como otros Parchecitos Miren Hasta una soda Ay miren Un spray chiquito Unas tijeras Otra cinta Y más De estos Para Para el baño Ok Por aquí viene ¿Qué es esto? Ok Cucharas Y esas cosas Y unos platos Mira Richia Este chocolate Traía esta caja En el libro Como que estaba comiendo Chocolate Y se quedó dormida Estaba leyendo un libro Comiendo chocolate Y se quedó dormida Aquí está otra bolsita Miren Otra bolsita De craftsman De estos De estas bolsitas Vienen varias también Ok Por aquí viene Este para los libros Otro Este Cuellito Miren Este es otra Libretita Ok Por aquí viene Este Estos son Para ponértelos En la frente A la hora Que hay en ese ejercicio Ay miren También Este está bien Polviado Chicos Miren Y a lo que veo Va a traer Como este Como figuritas De De cerámica Miren Nada más Pero bien Pero bien Bonitos Miren Miren Que bonitos Miren Ok Vamos a ver Un vasito Y una tacita Este es para Para el azúcar O para el arroz Miren Que bonito Ok Este también Trae otro Miren Que bonito Con una Con una Manzanita Miren Miren Todavía está Azúcar Trae Pegado Ahí Oh my god Ok Por aquí Viene Una cajita Llena De focos Dejen Ver Si son Focos Miren Si son Focos Ok Por aquí Viene Ay Miren Un tigre Un tigre Ok Vamos a ver Miren Un florerito Que bonito Miren Oh Hace juego Con mis guantes Miren Y por aquí Viene Este otro Aquí está El jueguito De los dos Miren El grandote Y el chiquito Mamá Hijo Ok Y esto es Todo lo que trae Esta bolsita A ver No trae nada Aquí las bolsitas Chiquitas No parece que no Ok Aquí está La siguiente Bolsita Y por aquí Viene Esta es una Una cobijita Unos calzoncitos Que estos Si se ven Que están Usaditos Unos calzones Unas pantaletas Como les dicen Ustedes O ropa interior ¿Verdad? Y por aquí Viene otra Cobijita Ok Parece que esta Si está nueva Está bien bonita Miren Bien tratadita Ok Y esto es Todo lo que trae Esta bolsita Bueno Pues yo pienso Que estas van a ser Las últimas dos Este Bolsitas Que les voy a abrir Chicos Porque Ya tengo mucho Este Ya Ya llevo una hora Grabando Chicos Así de que Ya Estas van a ser Las últimas dos Bolsitas Y yo creo Que ya Nada más Va a quedar Para hacerles Otro video Ya ahorita Les voy a mostrar Las cositas Que me quedan Pero eso Ya van a ser Para el siguiente video Ok Así de que Vamos a ver Que trae Esta maletita Miren Más Más ropa nueva Miren Ropa interior Camisitas Baterías Una lapicera Otra camisita nueva Con su etiqueta Veladoras Veladoras Pero estas son Veladoras de plástico Nada más Son como de esas De lujo Otro reflector Miren Figuritas Estrellitas Miren Nuevecitas Aquí si también Todo está nuevecito Miren Más Mujer Más lámparas Este Un Común Este para los niños Un reflector Pelotas Otro reflector Ay caramba Hay un montón De pelotitas Ok Y aquí viene Esta bolsita Y en la bolsita Vienen Miren nada más Este par de botitas Bien bonitas Miren Miren Nuevecitas También Ok Y ya Aquí hay puras bolsitas Por aquí Más ropa interior Más ropa interior Y nada más Nuevecitas Con sus etiquetas Mira Ok Más figuritas Calcetines Lamparitas Oh Maquillaje Miren nada más Maquillaje Ok Por aquí viene Este es un perfume Creo Oh sí Miren A ver Déjenme ver Cómo huele Mmm Huele medio feo No me gustan los locos Está miren Nuevecito También el perfume Ok Por aquí vienen Más lamparitas Un este Un lápiz Para los ojos Lamparitas Una base Una BB cream Ah Otra BB cream No No Esta es una base Dejen Pongo aquí El maquillaje Aparte Ok Por aquí vienen Un par de pelotas Miren Son pelotitas Para jugar También de plástico Unos calcetines Una pulsera Ligas para el pelo Baterías Un duendecito Y miren Lo último Que viene aquí Miren Como que le gustaba Tener muchas pelotas De estas Miren el montón De pelotas Que bonitas Y es todo chicos A ver Déjenme ver En esta bolsita De aquí Que viene Nada Ok Es todo Lo que trae Esta Esta bolsita Déjenme le echar Todo para atrás Rapidito Ok Ok Dejen 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 Miren 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 que lindo Yo creo Yo creo Hasta aquí Voy a hacer El videito Del día de hoy Mis chicos Ya Ya les digo Ya es demasiado Ya tengo Una hora Con doce minutos Así de que Miren Por más que trato De apurar Es que les digo Es imposible Es imposible De verdad Este Hacerles Pues Mostrarles Todo En muy poquito Tiempo Así de que Pues yo creo Que si Espero que les haya gustado Muchísimo Ya yo creo Que nada más Me va a salir Un videito Miren Dejen Les muestro Las cositas Que me quedaron Ok Mis chicos Miren Pues estas son Las cositas Que ya me quedan Nada más Miren Hay unas cuantas Bolsitas Ahí Ya aquí Richie Me las había Arrimado Pero no Es imposible Este Ya seguir Les enseñando No olviden Este video Va a quedar Kilométrico Tampoco Ok Entonces son Esas cositas Y estas otras De aquí Miren Miren Todo esto Ustedes que creen Que en otro video Me las alcance A echar Todas estas Ay chicos Es que son bien Muchas cosas Miren Miren Todo ahí Un montón De bolsas Y cajas Y de todo Ay chicos Bueno pues Voy a ver Si se los alcan A hacer en un video Si no pues No le haces Chicos Yo sé que ustedes También están bien Emocionados Viendo lo que Todo lo que De este almacén Pero es que Está inmenso De verdad Son tantísimas cosas Chicos Que no 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 acabo Pero estoy bien emocionada Bien bien contenta Que estoy Porque de verdad Que cuántas cosas Tan Tan buenísimas Me han estado saliendo Cuántas Ahora también Miren Cuántas joyerías También me salió Cuánto Hasta dinero Otra vez volví a agarrar Muchísima ropa nueva Muchísimas cosas Estoy bien contenta Así es de que Pues espero que les haya gustado Muchísimo este videito Mis chicos Si fue así Regálenme un like Este Suscríbanse al canal Prendan la campanita De notificaciones Para que yo Les avise Cada vez que es un videito Nuevo Y no se me vayan a perder Ninguno Suscríbanse Es gratis Compartan este video Si gustan Me harían muy feliz Y me ayudarían muchísimo Y bueno Otra vez Muchísimas gracias Por haber visto Que Dios me los bendiga Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias!